Estimados estudiantes, bienvenidos al capítulo 3, donde enfocaremos la educación a distancia en el contexto ecuatoriano, siendo el inicio de esta modalidad en nuestro país en los años 70 por la necesidad de un sector del Magisterio Nacional que necesitaba profesionalizarse, donde la UTPL se dedicó especialmente a esta formación, basado en el humanismo cristiano, hoy está presente en todo el territorio ecuatoriano. El modelo de educación en valores de la UTPL considera la nueva situación de la humanidad, donde se debe tener claro hacia dónde queremos llegar y cuáles son los valores que hoy en día buscan de la educación, independientemente de la posición filosófica, porque es un ser que crea valores y a la vez es portadora de ellos. Por lo tanto, se busca algo que lo conduzca a potenciar su dimensión de grandeza y la búsqueda de lo perfecto, siendo esto lo que buscan de una o de otra forma los sistemas pedagógicos, el llevar a la persona humana a la perfección. Es importante considerar que los individuos y los pueblos no pueden vivir sin convicciones, sin valores, no puede dejar de elegir o anteponer lo valioso, sino que justifica su conducta ante lo que él mismo considera lo mejor. Así, los valores más aceptados por una sociedad son aquellas que la misma cuando se dan. En el siglo XII y XIII, al nacimiento de las universidades, se basa en el valor de la verdad, donde, clara su misión desde el humanismo cristiano, busca la verdad para formar al hombre mediante los ejercicios de la ciencia para que sirva a la sociedad. En el siglo XXI, en la Declaración Mundial sobre la Educación, señala la misión y función de la educación superior, que es contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad. En la Constitución de la Unesco se refiere a utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir valores universalmente aceptados que son paz, justicia, libertad, igualdad y solidaridad. La Declaración de Sintra Portugal en la VIII Conferencia Iberoamericana de Educación busca recuperar el papel del ser humano como actor principal del proceso educativo, fomentar los aprendizajes de la ciencia y la tecnología, adecuar los sistemas educativos para facilitar la movilidad de ciudadanos y fortalecer en el contexto de la integración regional la atención de las necesidades de la multiculturalidad. Como valores intelectuales se pueden señalar las materias tradicionales del currículo y de las nuevas tendencias, siendo las materias tradicionales las de metodología de investigación, de enseñanza y de aprendizaje y de lengua verbal, matemático, plástico, corporal y musical. Es importante que en estos tiempos aprender a aprender y a seleccionar, porque el exceso de información nos desinforma. Una estrategia válida es aprender de los problemas y a través de ellos, aprovechar el conocimiento de las lenguas extranjeras para comunicarnos a nivel mundial y no limitarnos a nuestro pequeño territorio. Que es importante responder al cambio vertiginoso y a la mundialización de la vida y de la cultura, siendo importante considerar una educación permanente como recurso de la formación actual. La mundialización del conocimiento que puede hacer bien a la humanidad es el valor que en la actualidad necesitamos aportar con las nuevas tecnologías por su conexión en tiempo real y por la apertura y valoración de otras culturas. Otro de los componentes del modelo de educación en valores de la UTPL están los ideales de educación superior tradicional, donde el ideal es formar al hombre en la búsqueda de la verdad mediante los ejercicios de la ciencia a fin de que sirva a la sociedad. A este ideal se añade el principio de igualdad de oportunidades y de educación permanente. El ser humano demanda de formación superior, educación permanente, para enfrentar los continuos cambios. Y la necesidad de estar al día, además de la búsqueda permanente de la verdad para encontrar su aliciente de vida y descubrir en sí mismo y la necesidad de seguir formándose, revelando el bien que produce la superación de los límites personales y del entorno. La UTPL desde los principios del humanismo cristiano invita a sus estudiantes a formarse con conciencia reflexiva, a profundizar en lo científico y académico, a adquirir una capacidad crítica, pasar de espectador a actor de su propia educación. Adquirir la capacidad crítica para el logro de estos objetivos exige de los estudiantes la confianza en sí mismo, el deseo de superación, la perseverancia en el esfuerzo, organización y capacidad creadora, amor a la verdad, colaboración y solidaridad, para lo cual se debe considerar los valores tradicionales, como la expansión, acceso y pertinencia, y los nuevos valores como la financiación, ahorro de tiempo y el desplazamiento, sin disminuir la calidad de la educación. Dentro de los valores propios del sistema de educación a distancia tenemos Pertinencia, posibilidad de acceder a la formación permanente que demanda el mundo moderno, capacidad de innovación, estrategias de aprendizaje que responden a las necesidades del estudiante, formación permanente, responde a un desafío consigo mismo y la perfección que tiene el ser humano, lo que hace que se llegue al principio de igualdad de oportunidades. Justicia social lleva implícita la necesidad de cubrir ámbitos donde no llega la educación tradicional, para lo cual los estados promulgan leyes que hablan de la democratización e igualdad de oportunidades. La apertura a la diversidad es la integración de conocimientos, corrientes, diversidad de estudiantes, entidades potenciadoras, currículos y profesionales que interactúan y permiten al sistema seguir avanzando en el mundo globalizado. Superación personal, vivir los valores que la educación a distancia potencia en el alumno. Entre los valores que la educación a distancia promulgan son buscar la perfección. autoestima, es el valor como actitud del sujeto que elige de este sistema libre, motivado, consciente y sabiendo que debe renunciar a otros bienes para preferir su formación. autoestima, es sentirse capaz de lograr una meta universitaria y que se encuentra reforzado por los logros que va obteniendo fruto de su propio esfuerzo. Superación de los propios límites, es conseguir la máxima expresión de nosotros mismos, superando límites de nuestra propia naturaleza como los que crea la sociedad o nuestra propia psicología. Es el esfuerzo continuo que busca la verdad que se logra cuando rompemos nuestras barreras y encontramos el gusto por la superación. Libertad, es la posibilidad de educar la voluntad sabiendo elegir y encontrando la continua superación humana y académica. Es educarse en el amor para dirigirse a los demás dando prioridad al otro. Flexibilidad, es el cambio y la apertura a lo que llega y hacia lo que el ser humano está inclinado a buscar en orden a su propia naturaleza. Desprendimiento intelectual, es desprenderse de conocimientos anteriores, de esquemas antiguos que pueden impedir adquirir conocimientos nuevos. Conocimiento selectivo, es asumir el conocimiento como ayuda para ordenar su forma de obrar y que sirva para dirigir su propia vida. Sentido de responsabilidad y disciplina. Se refiere al compromiso que tiene el estudiante con su formación, para lo cual se debe programar sus actividades y para cumplirlas debe disciplinarse y tener el sentido de responsabilidad sin que nadie lo exija. Sentir ético y personal son instrumentos insustituibles para conseguir los objetivos de aprendizaje y evitar fraudes que impida la calidad que se propone. Búsqueda de la verdad y defensa de la misma. Lleva consigo el trabajo de investigar y encontrar la auténtica verdad de la ciencia y de la vida, siendo esto una virtud que dignifica al ser humano. Merecer la confianza es fiarnos de la perseverancia en los procesos donde la constancia, dedicación, empeño y cumplimiento del deber son las cualidades para lograr el desarrollo y la maduración de la personalidad, así como la integración del ser humano con la naturaleza, la sociedad y con Dios. La actividad es el rol activo del estudiante que lo llevará a un aprendizaje, donde el mismo tiene el control sobre el qué, cómo y cuándo y dónde aprender, es decir, el aprender haciendo. Creatividad está unido a la libertad y la actividad donde la originalidad, espontaneidad e iniciativa, unidos a los métodos, técnicas y realización del trabajo, motivan la culminación de una actividad. La investigación permite profundizar y confrontar criterios, el descubrimiento de nuevos conocimientos, es compromiso ineludible del estudiante a distancia porque debe aprender investigando. Los valores de la educación a distancia son transmitidos a través de los materiales, sean estos textos o guías didácticas, entorno virtual de aprendizaje, tutorías telefónicas, tutorías presenciales, videoconferencias, aulas virtuales, jornadas pedagógicas y evaluaciones. Para cumplir este capítulo de valores de educación superior a distancia, es importante saber a dónde vamos, qué nos proponemos y a quién nos dirigimos, siendo estos principios ideológicos o filosóficos. Además es importante considerar la concepción de persona, es decir, quién es el ser que queremos educar y hacia dónde se quiere conducirlo, porque dentro del humanismo de Cristo, lo que se busca es encaminar, es hacia el progreso personal en todos los aspectos. De dónde partimos se refiere a la visión y misión de la universidad, es decir, volver al origen de la misma. La búsqueda de la verdad se basa en considerar las dimensiones cognoscitiva, afectiva, trascendente y la dimensión vital de la búsqueda de la verdad relacionada con el ámbito de los ideales. Formar al hombre significa conocer al ser humano en sus aspiraciones, siendo esto tarea del docente. ¿Por qué y para qué lo hacemos? Está centrado en el fin de que sirva a la sociedad, pretendiendo un mundo justo y mejor, donde el amor y la esperanza conducen a la persona a actuar con justicia, en busca del bienestar personal que es el sentirse satisfecho con uno mismo. Para llevarlo a la práctica será mediante los ejercicios de la ciencia, pero con conciencia, es decir, teniendo en cuenta a la persona, para lo cual debemos tener iniciativa, potenciar las innovaciones y esforzarnos para llevarlo a la práctica. Se puede considerar finalmente que la educación a distancia requiere de un proceso previo, bien elaborado y pensado con talento humano para esta modalidad, metodología y material adecuado y un sistema de evaluación que garantice la calidad de la educación recibida. Finalmente recuerden la frase, si en el trayecto del camino resbalas o caes, no te preocupes, sacúdete y continúa tu camino. Ahora ya sabes por dónde no debes volver a pasar. Les deseo éxitos y nos vemos en el próximo capítulo.